... Mi hermano Duma, un poderoso guerrero en vida... ...habría muerto de vergüenza de haber sabido que lo encontraría aquí como un cerdo ensaltado. ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al fin desatado! ¡Gracias, hermano! No me lo agradezcas tan pronto, Dumas. No he olvidado las manos que me condujeron al abismo. Los siglos de limbo han afilado mi fortaleza. Ni siquiera Kate me iguala. Hasta el vampiro más fuerte es vulnerable. Probaremos tu tesis, Rasiel. Mi sed de sangre ha sido sustituida por un hambre más oscura. Consumiré tu alma antes de que acabe el día. ¡Gracias! 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 Al consumir el alma de Domag, has adquirido la habilidad de constreñir a tus enemigos con una estela de energía espectral. Esta energía se manifiesta en el mundo espectral y en el material. En el mundo físico puede utilizarse para manipular objetos inamovibles.